de la semana que termina la policía fiscal y adonera realizó varios operativos en el área metropolitana logrando el decomiso de diferentes artículos en los puntos de control hasta medicamentos de origen ecuatoriano se han incautado en las requisas en zonas francas y acopios de vehículos de carga del área metropolitana se llevaron a cabo los diferentes controles donde la polfa con apoyo de la adián aprendieron seis mil seiscientas unidades de accesorios para celulares tres mil cuatrocientas treinta y cuatro unidades de confección dos mil ocho unidades de productos sexuales y ochocientos setenta pares de zapatos mercancía que había ingresado al país como contrabando veinticinco mil unidades de medicamentos que no contaban con la documentación legal fueron aprendidas además se identificó que no contaban con el debido manejo de la cadena del frío almacenamiento y transporte ideal para este tipo de productos para la salud lo cual afecta los medicamentos y podría generar consecuencias graves en el consumidor en total esta mercancía estaba evaluada en ciento setenta y siete millones de pesos todos los productos quedaron a disposición de la de año y y y y y y y